¿Tú crees que los niños se traumatizan con los cuentos populares en los que se cuenta que el lobo se come a la abuelita, por ejemplo? No sé si se traumatizarán o no, pero puede que se asusten un poco, ¿no? Quizás. ¿Sabes qué? Hace poco le pregunté a un psicólogo profesional su opinión al respecto. Creo que la pregunta le sorprendió un poco. Supongo que muchos padres le habrán preguntado lo mismo muchas veces. Los padres se preocupan de dar a los hijos la mejor educación. ¿Y qué te contestó el psicólogo? Él me dijo que, en su opinión, más vale prevenir que curar. Por si acaso los niños se traumatizaran, se asustaran o incluso se inquietaran antes de acostarse, mejor no contar esa clase de cuentos. Me sorprendió su respuesta. ¡Ay, cómo cambian las cosas! Tú creciste con esos cuentos populares en los que el lobo se come a los niños, ¿no? Claro. Siempre había un malo en el cuento. Había cuentos que terminaban con un final feliz. Y había cuentos que no. Ni nos alegrábamos ni nos deprimíamos con ese final. Era como se contaba y lo aceptábamos. El cuento de los tres cerditos es un clásico. Y el de la caperucita roja, otro clásico también. En todos hay un lobo malo. Y hay un final feliz. Los niños se sienten contentos con ese final. ¿Lo ves? A mí me sabe mal que se pierdan los cuentos populares por medio a que los niños se traumaticen. Y no solo los cuentos infantiles, sino los mitos y las leyendas también. Como El hombre del saco, por ejemplo. ¿El hombre del saco? ¿Y quién es ese terrorífico personaje con ese nombre? Hasta yo me asustaría. Es un personaje del folclore infantil español. Los padres avisaban a sus hijos, diciéndoles que si no llegaban pronto a casa, pasaría el hombre del saco y se los llevaría. Por si acaso, los niños llegaban pronto. Te lo aseguro. Ah, ya he oído de él. Es como el coco, ¿no? Los niños se preocupaban y se apresuraban a llegar pronto a casa. No sé a qué fuera verdad. Antes funcionaba. Ahora los niños ya no se asustan como antes. ¿Tiene ese hombre del saco o el coco alguna base histórica? Es decir, ¿existió alguna vez o solo se usaba para asustar a los niños? No se sabe con exactitud. Puede que hubiera habido un criminal que mataba a niños indefensos. Quién sabe. Los mitos son medio verdad, medio ficción. Como el yeti español. Otro mito que está desapareciendo porque los niños pequeños se traumatizan. ¿El yeti? ¿El famoso hombre de las nieves? ¿Dónde está ese monstruo grande y peludo? Es un mito principalmente del País Vasco y Aragón. Se llama Basajaún y su mujer Basandere. Son el señor y la señora del bosque. Personajes muy grandes y cubiertos de pelo hasta las rodillas. En algunos relatos, Basajaún es un personaje protector. Y en otros, se enfurece de tal manera que es un personaje terrorífico. Bueno, este mito también tiene fácil solución. Se puede explicar solo la parte en que el personaje es bueno y protector. Así los niños no se asustan. Y el mito no se pierde.